Mundial de técnicos en qué sentido? A diferencia de lo que podemos ver en una Champions, hasta me atrevería en una Euro, para decir puntos altos de rendimiento de fútbol en una Libertadores, es muy importante ver los cambios. Hoy sabemos que en el minuto 60, 65, algunos de adentro van a cambiar, es decir, un volante 6, un volante ofensivo, algún extremo van a cambiar, es decir, todos los equipos hacen cambios para ir a buscar, para cuidar un resultado, para mejorar lo que estabas haciendo. No siempre salen bien, pero son decisivos, no sé. Hoy coloca un 9 España y encuentra el gol, porque estaba jugando con Dani Olmo de falso 9. Hoy pone a Moratti y viene el gol. Le resulta el cambio al Luzon. Ponen a Fulcruc. Y viene el gol de Alemania también, que no estaba con un 9 definido, era miulo, pero no tiene toda la característica de 9. También hay que hablar, por ejemplo, de los cambios de Bélgica. No le dieron resultado, ¿no? Por más, un Lukaku entre algodones, ingresa Jury Tielemans, nada de Ketelan, un jugador que destaca mucho en el fútbol italiano, no cambia. Entonces, para bien o para mal, cambios que desordenan equipos, se objetaba en Uruguay, que ingresó tarde Nico de la Cruz, que no ingresó de Arrascaeta, que dejó mucho tiempo a Pelistro. Es decir, mucho hay en vista, en observación, a partir del minuto 20 del segundo tiempo, cuando comienzan los cambios. Cinco cambios es mucho para hacer. Yo te voy a dar un dato complementario que va justamente con lo que tú dices, para que ustedes lo puedan saber. La mayoría de partidos, superando el 50% de los compromisos disputados en este Mundial, se resolvieron en el segundo tiempo. Bueno, y va de la mano eso. Y eso tiene que ver con los campos, con los repartidos, la contra del cuarto gol de Croacia son dos jugadores que ingresaron. O sea, Orsic y Lovre, me parece. Son dos jugadores que ingresan y terminan. Porque también se han notado equipos que físicamente en el segundo tiempo se cayeron. O sea... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!